Música Bueno, está orientada principalmente a mostrarle a la comunidad y mostrarnos a nosotros mismos, los funcionarios, cómo hemos ido creciendo en la solidez de las prestaciones de salud, cómo hemos ido creciendo en el fortalecimiento de la red hospitalaria, de la red de salud pública y mostrarle también a la comunidad cómo hemos ido avanzando en cantidad, en números, porque como bien decía, nos cuesta mucho contar lo que estamos haciendo, nos estamos acostumbrados a mostrar cómo hemos ido creciendo, qué es lo que hemos ido implementando, cómo hemos ido potenciando cada vez más a un hospital, hace una mayor complejidad todavía, desde la mediana complejidad de lo que es un hospital, tampoco evidenciamos cuál es el trabajo en red que realizamos junto a la atención primaria, día a día. Entonces, desde ahí nace la idea de poder contarle a toda la población, ¿cierto?, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo los números, en base a los indicadores y a la producción y en base a la cantidad de prestaciones resueltas y muestras. Comenzamos, siento, presentando cómo hemos avanzado en nuestra resolución de listas de espera, ya sea de consulta de nueva especialidad, cómo de las actividades quirúrgicas, mostramos el número, la cantidad de pacientes que resolvimos por lista de espera durante el año 2017, cómo vamos ahora, que cumplimos nuestros compromisos de gestión gubernamental también y sobrepasamos tres veces más la cantidad de pacientes que debíamos resolver de nuestras prestaciones. También se invitó a toda la atención primaria a presentar sus nuevas prácticas, vimos al CESFAM de empedrado, presentar cuáles son las actividades con las cuales ellos trabajan, con la comunidad y, por supuesto, tenemos un invitado especial que es el doctor Nelson Brown, docente e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca, quien viene, ¿cierto?, a presentarnos el cáncer en la era del envejecimiento, tema importantísimo, ¿cierto?, para nuestra comunidad, para nuestros usuarios, sobre todo por las tasas, ¿cierto?, de cáncer que nosotros hemos visto en la comunidad de Maule. Toda la comunidad está invitada hoy día para ser partícipe, ¿cierto?, de este primer encuentro, el primero de muchos que esperamos se vayan concretando a través del tiempo y que permita que el hospital también salga a la comunidad y vaya mostrando, ¿cierto?, cómo ha ido creciendo. ¡Gracias!